I never meant to cause your issues I never meant to cause your problem I never meant to cause your trouble Hoy en nuestra clase vamos a aprender las diferencias entre Trouble, Issue, Problem Si buscamos en un traductor o en un diccionario Las tres palabras nos sugieren una situación incómoda o un problema Pero las tres tienen uso completamente diferentes Empecemos con Problem Problem es la palabra generalizada Y la que más se acerca obviamente a la situación de problema Que nosotros conocemos en español Pueden existir problemas grandes como por ejemplo We have a problem in the house The ceiling is coming down O podemos tener problemas pequeños Como I have a little problem with my voice when I sing Because I can't Lo más importante que tenemos que saber es que Problem es 100% negativo We have so many problems Y aparte de eso también es una palabra contable Es decir, yo puedo tener One problem Two problems Three problems Etc I have a problem with snakes Not having money is a big problem Ahora vamos con la palabra Trouble Trouble también traduce problema Pero en una situación un poco diferente Lo primero que tenemos que saber es que Trouble es incontable Es decir, es uncomfortable Así que no vas a encontrar muchas personas diciendo I have many troubles También es de lógica que no es tan dramática, tan grave como Problem Es decir, que un papá puede decir por ejemplo My little kid is trouble Porque si digo My little kid is a problem Entonces ahí estoy siendo un poco más severo Y diciendo que ya no me la aguanto Que realmente es un problema para mí En cambio si digo My kid is trouble Tal vez estoy diciendo que Mi hijo o mi hija pues es algo travieso Y por ahí se meten problemas Pero no es nada del otro mundo Nada grave Entonces la diferencia entre Problem y Trouble Es que Problem es 100% negativa Es mucho más dramática Y es contable One, two, three problems Trouble es un poquito menos dramática Un poquito menos preocupante Y es incontable I have big trouble with this Eso quiere decir que no es algo de vida o muerte Simplemente tengo situaciones por mejorar Es muy común que la veamos acompañada de In trouble Que quiere decir como En problemas con He is in trouble with the police A worker can be in trouble with his boss Ahora hablemos de issue Issue es un poco más diplomático Y menos dramático que Problem y que Trouble ¿Qué quiero decir con diplomático? Un presidente que tiene problemas con alguna otra nación Nunca diría We have some problems with Iraq Porque eso sonaría mucho como a que estoy incitando a una guerra Como que definitivamente odiamos a ese país Por eso desde la diplomacia un presidente diría We have some issues with Iraq Si por ejemplo un esposo tiene situaciones para mejorar con su esposa No queda muy bien que diga I have many problems with my wife En ese caso sería mejor decir We have some issues my wife and I And we are working it out We can work it out We can work it out Puede que en algunas ocasiones te encuentres issue Como un sinónimo de topic Por ejemplo el tema que vamos a hablar The topic that we are going to discuss Puede ser también The issue that we are going to discuss Entonces en la escala de problemas problemas Diríamos que issue es una situación para mejorar Trouble es algo más complejo Pero nada preocupante Pero si te dicen We have a problem Pues ahí si corre ya Ahí está amigos Espero que les quede muy claro la diferencia entre Problem Issue Y también trouble I'll see you later my friends Ag totes No 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 Amén.